Estáis aquí dentro, ¿no? Vale, pues... Click to crew, voy a darle. Ya estás dentro, yo. Y se cambia de posición. He vuelto arriba. Tenéis que darle... ¿Veis donde pone arriba que pone Ship, Character y Store? Le dais a Character y ahí veis vuestro personaje. Y os tenéis que cambiar a Ingeniero. ¿Veis que arriba pondrá Gunner Loadout? El Gunner es de artillero, que de momento no vais a ser artilleros porque no vale la pena. Pilot Engineer, aquí está. Quiere un costume de los caros. ¿Dónde está? Este... Tienes uno de los caros, porque la dicen coleccionista es la que os he casado. El Dostopper Suite. Parece nervioso que esto. Vale, entonces, al lado tenéis los ítems. Del piloto os tenéis que coger el Spyglass. Que sirve para spotear barcos. Sí, sí, ya está. De Engineering Equipment os tenéis que coger el Rubber Mallet. El Shifting Spanner. El Shifting Spanner. Y el Fire Extinguisher. Qué bien, no hay que hacer nada. Y por último el Heavy Clip. La dicen no. Sí, de momento Heavy Clip. Me hago un nigga o qué? Haz tú un nigga. Qué asco, yo no juego con niggas. Me voy a hacer a mí. De momento, para hacer el tutorial. Sí. Oh, sí. Qué diferencia más enorme, eh. Oh, Googles. Bueno, pues ya está, completo. Completo. Y ahora como mierdas entramos a una partida. Y ahora qué hay que hacer. Disfrutamos de ello. Te he invitado, mano. Ahí tú. Me parece muy bien, pero... Yo me he tenido que pelear un poco, pero... Ahora sí. Pues si te das mil veces, tío, y no entra. Es raro, porque me salen a mí los mensajes y me salen un montón de cosas extrañas. En plan... El Joel se va, el Aito le entra. El Aito se va, el Joel vuelve a entrar. No sé qué estaríis grabando. Nosotros no entrábamos ni queriendo. Sí. Es que le das encima de la invitación y se queda sin hacer nada. Y es en plan... ¿Le he dado? ¿No le he dado? Qué raro. Bueno, lo primero es que hay tres roles. Uno es el piloto. Otro es el ingeniero, que es el que repara. Que de momento es lo que vais a hacer vosotros. Y otro es el artillero, que es el que dispara. El artillero, por así decirlo... ¡Tengo un mazo! El artillero, por así decirlo, no es necesario. Porque necesita tres... O sea, tiene tres tipos de... ¡Eres Dante! Tú eres un mongolo, ¿no? No, nos metamos con el físico o acabamos de empezar. Este tío, el Kraglos, parece un travesti. Te gasto de cintos. Rolteale la cara. Bueno. Vale, los roles. Lo primero. Si sois ingenieros, tenéis tres herramientas para reparar, que son esas tres que os habéis pillado, y una de cada de los otros dos. Si eres piloto, pues tienes tres de pilotar y una de los otros dos. Va así. Vale. 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 Entonces, lo primero son las partes del barco. La primera es esta, que es la más importante. Esta de aquí. Donde estoy yo. Ah, hay que verlo en el mapa. No, aquí está. No, el mapa no te va a ayudar aquí. Este es el casco, ¿vale? Si el casco se rompe, el barco se va a la mierda. Eso es lo importante. Entonces, si os fijáis encima, tiene dos barras. La primera es la armadura, que es la que se puede reparar. Y la segunda es la vida del casco. Si la vida del casco llega a cero, palmamos. Es importante mantenerlo arriba. Luego, por aquí arriba. Hey, estás ahí. Por aquí arriba. El personaje tiene un problema. Da vuelta solo. Lo dejo quieto. Este es el globo. Si el globo se va a la mierda, el barco no se levanta, el barco se cae y morimos todos. Lo importante es el globo estético. Y si venimos por aquí... Esto es muy peligroso, ¿eh? Esto tiene valla de seguridad. Puedo tirarme. Ahí va. Te puedes tirar. Toma, tengo un logro. Logro interno del juego, no de Steam. He vuelto. Muy bien, queridos. Si venís aquí, este es el motor principal. Un momento. ¿Se puede jugar con mando? F4, F5, F6. Esto de momento no lo toquéis. Lo puedo probar el mando. Le he dado a F8. No ha pasado nada. ¿Se puede jugar con mando? ¿Pero cómo lo haces? A ver si lo puedo enchufar. Eh, sí que funciona. Se repara el R2. Se cambia el R1 de arma. Kill it, target, dummy. 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 Bueno, queridos. Si volvéis por aquí, este es el motor principal. Y es lo que hace que vayamos hacia adelante o hacia atrás. Si se cargan el bicho este, el barco no lo tira. ¿Vale? Y aquí abajo, tenemos los dos motores para girar. Si se los cargan, pues no podemos girar. ¿Vale? Pues estaremos aquí dándole caña al cacharro este todo el rato. Vale, pues ahora no, no le deis. Venid aquí, venid aquí. Ven aquí, Joel. No le deis al motor. Con el mando va como borracho, ¿no? El tío. Joder. Se muere solo. Está haciendo moonwalkers hacia atrás. Vale. Si os fijáis, bueno, si miráis hacia el motor hasta que os salga el icono del motor, veis que ha sufrido daño. ¿Ves? Pues eso que os he dicho que no hagáis es lo que Joel ha hecho. Como a nuevo. Si sufre daño, que es como está ahora, le tenéis que dar con el martillo, no con la llave inglesa. ¿Y eso qué lógica tiene? El martillo es el que da más vida. La llave inglesa es la que repara más. Si venimos a esta arma, por ejemplo. Uy, madre mía. El mando este. Cuando está roja significa que ha muerto, que no se puede utilizar, que hay que reconstruirla. Pues para eso le dais con la llave inglesa. La llave inglesa es la que más reconstruye. Por ejemplo, si le das una hostia, con la llave inglesa ves que hace más trozo. En cambio, si le das con el otro, cambiate al martillo. Espérate, ahora me la cargo otra vez. Si le das con el martillo, ves que tarda mucho más en repararla. Pimba. Puedes estar toda la vida para repararla. Vale. Esas son las dos que vas a utilizar para reconstruir. Una es para reconstruir, que es cuando no está roto. Y la otra es para reparar, que es cuando se ha ido a la mierda. Y la otra es el extintor. Fuego. Por ejemplo, aquí. Pues eso que ha hecho el Aitor. Si le das con el extintor, quitas las cargas de fuego. Las cargas de fuego hacen daño en el tiempo. Así que es importante echarlo rápido antes de que sufra más daño el barco. Lo hemos dejado nuevo. Bueno, menos por el globo, que está cayendo. Vamos a morir todos. A ver, he bajado la sensibilidad a esto. Vale, así mejor. No. No. No tiene botón Star esto. No. Tienes que darle a... Joder, pero por qué? Es que con el mando se va increíble. Está girando 360 grados sobre sí mismo. Y es que no para quieto, o sea... Yo no os veo girar, yo os veo quietos a todos. A los dos. Pues... Joder. A ver. No, no, es que sigue igual. Es que no muevo nada y se va solo, o sea... Qué mal. Qué pasa, que ya tengo el mando todo el rato conectado al PC y se me mueve aunque lo haga con el... Con el ratón. Y eso es una amputada grande. Y el cambio de armas va a la inversa, ¿no? Ya sale R1 y se me cambia a la de la izquierda, a la de la derecha. Uy, que me caigo. A ver, voy a probar esto. Esto da muy por culo. Joder. ¿Cuál se supone que es el que te mueves? Joder. Joder. Ah, vale. Puedo... Vale, puedo quitarlo. Ah, le puedes activar el... Lo del joystick. Vale, pues jugaré con el... Con el ratón. Bueno. Eh... Bien. Más o menos lo que tenéis que saber es eso. Eh... Con el martillo subes la vida. Con la llave inglesa reparas, que es cuando se ha roto. Y con el extintor quitas las cargas de fuego que... Que tiene el barco. Y la verdad es que en este juego, ¿vale? Ahora, la verdad es que... Eh... Entonces... Qué más, qué más. Bueno. Eh... Cuando tú reparas, por ejemplo, si vais al casco... Venid al casco y... Y dadle con el martillo. Hola. ¿Veis como esa especie de reloj que va avanzando en el casco? Eso es el CD. O sea, no puedes repararle hasta que se nos haya completado. Por ejemplo, si le hago un bug de daño al casco. No. No puedo permitirlo. ¿Ves? Si le das con la llave inglesa, tiene un CD más pequeño. En cambio, si le das con el martillo, tiene un CD más grande. Pero con el martillo. ¿Ves? En todo ese tiempo no se le puede reparar porque está en CD. Es importante saberlo. Porque así... Le pegas un martillazo y... Te vas a reparar otras cosas mientras esto está en CD. ¿Vale? Como ahí arriba, que eso ya está... Como se sube ahí. ¿Dónde? Al amigo este. De paludar. Vale, pues... Reparamos un poco el barco. Para que podamos utilizar las cosas y ya pasamos al tema de armas. El barco pequeñito... Zasca. Tú, yo sí que lo sabías, ¿no? Lo de cambiar a diferentes... Mmm... Sí, de... De cuando tuviste la casa. De cada arma, ¿no? De martillo, llave. Sí. Martillo, llave. Martillo, llave. Martillo, llave. Sí. Sí, de... ¿De cuando tuviste la casa? Pues ya lo tenemos, ¿no? Bueno, queda aquí... Joder, pues no queda con cosas. Pues ya lo tenemos sin montar todo. Esta es casi ya. Hacia atrás. Vale. Lo más importante, la prioridad, es el casco. Porque si la armadura del casco se va a la mierda, empezamos a recibir daño y se destruye el barco. I, 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 i. Salta darle un martillazo a la arma principal. Bueno, subíos a las armas, si queréis, y probadlas un poco para ver lo que hacen. Qué peligroso. Esa es nueva. Esa no estaba cuando te viniste todavía. A ver qué hace. Toma, logro por disparar con ella. Así de a gusto. Vale. Bueno, si os subís al arma, con la rueda del ratón podéis cambiar el tipo de munición. Vosotros solo podéis meter el heavy, que es la que os he dicho que os pusieseis. Ahí va heavy. El heavy lo que hace es que sea más precisa y llegue a más lejos. Que para vosotros es ideal meter el heavy. Heavy metal. Y esta que es la principal, que si no estás tú ahora, Joel, es la que tiene el cd más largo. Tarda un huevo en cargarse. O sea que es importante no cagar los tiros con esta arma. Huevo. No, aún no puedo. No, aún no puedo. Dios, qué bestia parda. Esta es en plan cañón de cañón pirata, ¿sabes? De toda la vida. Qué bonito. Mira qué gracioso. Vale. Pues ahora prueba la principal, si quieres, Aitor, y nos vamos. Y te compras la que te guste más.